Música Somos la Rivera Televisión, una propuesta periodística que te propone conocer los acontecimientos, los quehaceres, el desarrollo de las distintas localidades del sur de la provincia de Córdoba. Desde Río Cuarto, con un recorrido territorial que nos permite precisamente hacer una cobertura de cada una de esas acciones, es que te invitamos a que nos acompañes en esta propuesta periodística semanal. Por otra parte, también que conozcas toda la cobertura periodística que hacemos de manera cotidiana a través de nuestras plataformas, nuestra página web www.lariberaweb.com como nuestro canal en YouTube, La Rivera Televisión. Estás invitado. Odeo Jungle 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 Odeo Jungle